El Aureliano Nuestro capítulo de hoy Y el Aureliano que encima va y se ríe ¿Tú ahora me estás proponiendo irme a vivir contigo? No vale, no no Bueno, al menos Norita Ay, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo es eso que Norita? No me estoy oscilando No, ya sé, ya sé, ya sé Ya por dónde viene la cosa Lo que pasa es que tú agarraste y le echaste una broma loca al café tuyo Eso fue lo que pasó No vale, nada de eso, nada de eso Nada de eso aquí entonces ¿Sabes lo que pasa? Es que mira, yo sí estoy claro en que el arquitecto Bolsa, Feri, Feri tuyo No va a dejar nunca la mía, ¿ves? Bueno, puede que sí, puede que no tengas razón, no sé Pero, ay, ¿y entonces? Y, y, bueno, es que yo pienso, me imagino Que tú algún día vas a crecer feliz Entonces dentro de mi pensadera y tal Yo me pregunto ¿Con quién más vas a ser feliz tú si no es conmigo? Ay, perro, pero no, no, ya va, espérate Es que tu ego no tiene techo No, pero en serio, tú me estás vacilando Tú no me estás hablando en serio y estás me modando contigo, ¿no? Ah, vale, claro que no, claro que no Lo que pasa es que tú eres una engreída, ¿eh, Lady? Lo que te el pego en este Tú eres una engreída, ¿eh? Entonces, entonces, bueno, tranquila, tranquila Yo lo que tengo así, unos bloques, tengo un cemento y ganas de vivir solo, más nada Y bueno, ya se verá si compartimos la casa o no ¿Quién será? ¡Fastidio! Nomás te vale, ¿viste? Que no me estás vacilando No, es que bueno, contigo no se sabe si estás hablando en serio, estás hablando en broma Uno tiene que tener cuidado y cuidarse, pues, de la cosa que tú dices La parte de que me vas a ayudar, eso sí va, ¿no? No, bueno, claro que sí, ingeniera chimba, tú sabes, pasante, pero claro Y gratis, por supuesto, porque somos panas, ¿cuál es el problema? Mira, vámonos para trabajar Mira, me asustaste, ¿lo viste? Con eso de que tú me propusiste para vivir juntos Me pones nerviosa, Liliana, con esas cosas que me dices, ¿vale? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ay, vean a ver, ¿te gustó? En chiste, en chiste, pero te gustó Ay, un café, quiero un café Ya va, mami, ya va, ya va Ay, ya, ya Felicita, por favor Ya va, yo te dije Yo te dije que yo, una gordota así como yo No, no, no iba a poderte aguantar el trote Cati, que está espectacularísima ¿Pero es que estás hablando, Felicita? ¿Qué gordota vas a estar tú? ¿Hasta cuándo hiciste con lo mismo? No, no, yo te explico, mira, tú lo que estás es débil ¿Sabes por qué? Porque no desayunaste nada y dejaste el desayuno completico esta mañana Y por eso es que te estás quejando, que si no aguantas, que si no sé qué No, nada de eso, nada de eso Lo que pasa es que, ay, estoy hipervertilando Lo que pasa es que mi aura se me va con otra siempre, ¿vale? ¿Cómo que con otra? ¿Cómo que con otra? Felicita ¿Eso te pasa a ti, sabes por qué? Por andar así, desaliñada, desarreglada ¿Cuántas veces te lo he dicho? Felicita, por favor Tú tienes, mi amor Mira, para que un hombre te sea fiel, tú siempre tienes que andar bella, arregladita ¡Mimarlo siempre! Ay, mami, pero si yo siempre, o sea, yo no hago sino consentir a Aureliano Bueno, ¿será que, sí, será que no me arreglo lo suficiente? Bueno, bueno, pero vamos a estar claros Tampoco es que la de Lady esa sea la de Triana, sí, lo último de la moda ¿De qué? No, nada que ver, además hasta, hasta flaca, flaca, sí, que se diga como tú, no, no, tampoco Tú me estás hablando de de Lady, de Lady, la hija de Gladys O sea, tú me estás diciendo que la hija de Gladys está otra vez quitándote el novio a ti ¿Pero qué es eso, Felicita? No, no, es que yo no puedo entender Ah, no, no, claro que sí puedo entender, porque es que esa es de la misma siembra, de la misma, mi amor, la bonito, lo mismo de Matilde Dios mío, yo no entiendo qué es lo que le ven a esas brujas Yo tampoco entiendo qué es lo que le ven a esas brujas, no entiendo Ay, mami, ¿será, será verdad lo que dice Edén? ¿Qué? Que uno tiene que sentirse bien por dentro, estar bien por dentro para que, para que la gente lo quiera Ay, por favor, eso es un soquetada, me felicita Tú, mi amor, preocúpate por estar bellísima, arregladísima, linda siempre, pues, atenta con él, mimarlo, perfecta, pues Sí, sí, ya sé, como tú con mi papá Si supieras que mi muchito está más ausente que nadie hasta cuando lo tengo enfrente Mami, ¿cómo haces tú? ¿Cómo haces para que, para que mi papá no tenga ojos sino para ti? Bueno, ojo a visor, mi amor, ojo a visor y estar pendiente siempre de que una cuayma de esas, de que una bichita de esas se le equivoque con el marido de uno, ¿entiendes? Y se confunda Así que tú, escúchame una cosa, bellísima siempre tienes que estar alerta y a trotar, mi amor, vamos, vamos Ya, ya, vamos Ojo a visor Ya va, mami, espérame Ah, ¿cómo estás, don Monchito? Pero entonces, Gladys, ¿tú qué haces aquí, vale? ¿Tú no tienes a tu hijo en el hospital? Bueno, sí, pero yo no me puedo hacer lujo, doctor, si yo no trabajo, yo no, 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 no cobro No, 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 vamos a hacer una cosa, yo te pago el dinero y tú te vas para el hospital a resolver el tema con tu hija Ah, Gladys, qué bueno que viniste, Gladys, porque, mira, necesito que hoy nos pongamos a hacer una limpieza a fondo tú y yo Pero, 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 ¿tú estás diciendo otra cosa? ¿Qué? ¿Tiene a su hijo en el hospital, pascuita? Ah, bueno, pues, por eso mismo lo estoy diciendo Mira, Gladys, una cosa, limpiamos bien, luego, cuando terminemos el almuerzo, que todo se recoja, entonces te vas al hospital Sí, pero el doctor no estaba diciendo otra cosa, doctor Claro, que yo, yo le doy el día, ¿vale? Yo le, se le paga el día que se vaya, tiene al hijo ahí, que le metieron unos tiros, una cosa, pascuita Yo sé, yo sé, precisamente por eso lo estoy diciendo Ay, ¿quién será? No, pero, pero el doctor Monchito estaba explicándolo de otra manera, ¿cómo fue, doctor? Abre un segundito ahí Ah, hola, ¿cómo estás? Gladys, ¿pero qué haces tú aquí? ¿Tú no tienes a tu hijo hospitalizado? Sí, señora Matilde, claro que no tengo hospitalizado, porque usted sabe cómo es la cosa, si yo no trabajo, yo trabajo por día, si no trabajo por día, no me pagan el día Bueno, pero justamente por eso vine, porque estoy haciendo una colecta en el edificio para ayudarte con los remedios y eso Ahí está, ahí está Pascuita ¿Tú vas a hacer trabajar, Gladys, con el hijo hospitalizado? No, bueno, o sea, por eso mismo yo estaba diciendo que es una limpiadita que vamos a hacer y ya, y luego ella se va para el hospital No, 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 claro No, 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 no Pero mire, lo tuyo con la obsesión de la limpieza es demasiado No, 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 perdóname, pero tienes razón Quiero que te consiga, Gladys, de verdad Mire, si hacemos algo, pues, te cambio el día Que te venga a limpiar el jueves y hoy le dejas el día libre Bruja, más que bruja, esto lo hace solo para fregarme con él No me perdonas, Pacuita, pero Matilde tiene razón en todo eso que está diciendo Sí, 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 tiene razón, es verdad, claro, claro, mi amor, claro que tiene razón Es más, Gladys, ¿sabes qué? No vengas el jueves tampoco, mira, por mí, tú te puedes tomar la semana completica ya en el hospital con... Gerson, tu hijo, ¿no? Sí, Gerson Sí, sí, tranquila, tranquila No, 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 no tiene necesidad de venir Guarda eso Cualquier cosa, nos avisas, ¿ok? Ah, bueno, sí, gracias Vaya, pues, que se nos vayan pronto Esta me la pagas, bruja, y me la vas a pagar carísima Ay, Gonzalo, qué chévere que viniste por lo de mi hermano, ¿no? Sí, sí, ya ve cómo se que todo, hola, bueno, usted, ¿cómo está? Bien, Paco Adelante, vale, ¿cómo está? Qué sorpresa, siéntate Hola, buenos días, Gonzalo Bueno ¿Conecito? Sí Bueno, adelante, pero no falta más, hermano, adelante, venga, 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 venga Gracias De su casa Me quedé preocupado porque el otro día había a Tatianita tan triste por lo de su hermano y estaba llorando y... ¿Llorando? Sí Sí, sí Pero ¿cómo es eso si ni siquiera quisiste ir al hospital? Mamá, porque tú sabes muy bien que a mí los hospitales me... me descomponen, me descomponen, además que... Gonzalo, o sea, eso no quiere decir que no me importe a mi hermanito, voy a buscar el café, permiso Es normal, mi amor, por supuesto Mira, a mí los hospitales también me deprimen muchísimo Ya si no fuera por Yaya, menos por mi hijo Uh-huh, Gerson Bueno, menos mal que yo estaba ahí porque... bueno, todos los litros de sangre que le di por el sur se salvó Me sacaron litros ¿Tuviste que donar sangre? Claro, vale, en ese hospital no había sangre y de la mía menos, ORH negativo, no había ¿Y quién estaba ahí? ¿Su papá? ¿Le donó sangre? Bueno, yo me ofrecí, claro Una bolsita ¿Qué te ofreciste? Si lo que me faltó fue una grúa para arrastrarte Yo te admiro, Paco Sí Porque honestamente a mí tendrían que amarrarme para que yo donara sangre Ay, sí, lo que pasa que es que a mi papito es así, tan bello, tan solidario Aquí está, mira, si quieres te busco leche, no sé, tú me dices Niña, pero ¿y esa amabilidad con el ex de Matilde? Ay, con razón que se están haciendo tan amigos Dios los cría y el diablo los junta Pues sí, Gonzalo, si yo no llego a estar ahí, ¿quién sabe qué? ¿Qué hubiese pasado con mi hija? No, 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 no me quiero ni imaginarlo Quiero pensarlo Chamo, ¿y tú por qué estás aquí? Ay, mira Yo hice un secuestro, no Me dieron ocho aceitunazos Pero aquí sí, yo sí es verdugo Eso no van a poder conmigo Esa va Catire Catire está despierto Catire Traquita ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mi chamito? Extrañándote, mi rey Así como yo, pues No, Gerson, mira Yo fuese sabido que te recuperabas así tan rápido Y no, no lloro tanto ¿Qué pasó, mami? No, 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 nada de eso Solo lloradero, ¿y yo? Mira que Gerson para el rato Más te va, ¿lo viste? Porque esta que te quita necesita Y el lugar también, pues ¿Cómo fue? ¿Te sientes bien? Te dolió mucho, ¿cómo fue? Hombre, bueno, ni tanto, mami Susto fue la pepa de hierro Fue esa quemándome el cuerpo Pero, pero bueno Nada, aquí estoy, mami ¿Me entiendes? No, lo que sí me trae loco es Está aquí encerrado en estas cuatro paredes Sin saber de nadie Sin saber de ti, mami De cómo están las cosas De que, ¿qué ha habido? ¿Qué ha habido? Bueno, papi, nada Bueno, como tú eres escandaloso Vino casi me dio un mundo pa' acá, vete Bueno, eso Hasta la gordita andaba por ahí, pues La, la, la gordita, mami ¿Y qué te dijo? Tú, tú, tú hablaste Tú hablaste con ella Mira, mami, no le hagas caso A lo que diga esa gordita, mami Mira que Esa gordita soy ya Bueno La gordita me Me soltó todo como es, pues ¿Todo? No, pero Mira, mami, déjame, explícate, por favor Déjame, explícate, papi Déjame, explícate No, cálmate, cálmate Cálmate, mira La gordita, ella Me explicó todo, pues Se fue de lengua a la chama Me dijo que Que bueno, que ella era la que estaba enamorada sola Así, tú y yo, pues Y que tú no le parás Porque estabas enamorado así de mí Y tú me querías a mí Ah Eso es verdad Claro que esa es, mami Yo no tengo ojos sino solo pa' ti Solo pa' ti, mi reino Y eso te llevó la gordita Eso fue lo que te llevó la gordita Ya pues, Gerson ¿Qué? ¿Me tenía que decir algo más? No No, para nada Esa era que te tenía que decir Más nada Sino que bueno Me sorprende que Que haya venido hasta aquí a hablarte de eso ¿No? Que el fin es lo de la gordita ¿No? Ajá Bueno Así me gusta verlo Bien repuesto Bueno, ahorita lo vamos a trasladar a un cuarto ¿Ok? Gracias No, Catire Aquí estás más mejor que en ese hueco ¿No? Ahí cualquiera se deprime, ¿no? Ah, hombre, vale Esta cama es lo que está es finísima Yo lo que voy a echar es un camaruzote ahorita Sorsón ¿Ah? Sí va, mi amor Y bueno, si yo aprovecho de darle una huequita al yoga Y a cambiarme esta percha Pues, ¿sí va? ¿Te parece? Bueno, Franquita Pero mira Yo espero que cuando yo eche mi guinde Y me levante Y ya tú estés aquí, ¿oíste? No te vaya a tardar Eso va a ser así, ¿verdad? Ay, claro que sí, mi amor Eso es rapidito Ya yo vengo Bueno, mira No me vayas a extrañar tanto No, claro que te voy a extrañar, mi amor Así que, bueno Tampoco te apures tanto Porque se te pueden caer las cosas por ahí Perro, mano Hicho, me salvé de lo de la gordita No juegues ¿Y por qué será que la gordita de esta muerdió así en la Yuraima, vale? No, esa gordita ha sido bonita, vale No juegues Chama, Chambita gordita ¿Tú estás aquí o yo estoy soñando? No, mi papi Claro que estoy aquí Ay, ya me estaba muriendo por ver Te amo, no te amo, no te amo, te amo, no te amo Mira, lo primero que necesito, mami Es que quites la mano de la herida, por favor Papito, perdón Perdón No, 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 claro No vale ¿Qué más voy a necesitar? Si más bien, coye Me hiciste segunda, segunda Con el cuentote ese De la Yuraima Que le echaste, mami Bien por eso, mi gordita Bien por eso Ay, mi papi ¿Mi papi te gustó, de verdad? Bueno, yo lo hice por ti Porque como Yo sabía que la Pocahontas no sabía nada de lo nuestro Y tú estabas todo así, todo heridito Entonces yo no quise que te regañaran ni nada Bueno, sí, Chambita Pero es que Bueno, imagínate Ay, yo sé Yo sé Yo sé que tú se lo ibas a decir en el centro comercial Y no se pudo Y bueno, no importa, papi Yo entiendo, yo sé Ya, ya Ya va, Chambita Ya va, Chambita Coge mínimo, momentico Vale, coge mínimo Yo, yo lo sé, papi Yo sé que tú le ibas a decir Todas esas cosas a ella Gerson, ¿por qué era eso? No, tú ibas a O tú ibas a terminar conmigo, Gerson No, vale Espérate, Chambita Tampoco así, pues O sea No, no Ay, papi, yo sé Yo sé que tú estás loquísimo de amor Por mí, así como yo lo estoy Y por ti Que tú serías incapaz de dejarme Y todo el asunto Ay, yo lo sé Yo lo sé Imagínate, claro, vale Claro que sí Claro que Claro que yo estoy contento contigo Y claro que me gusta Eso está chévere y todo Claro Lo sé Yo sé que lo único que te falta es tiempo Y bueno, yo te voy a dar todo el tiempo que tú necesites Mire, dime una cosa ¿Tú no piensas que tú necesitas como una habitación un poco más privada, papi? No, vale, Chambita No, chale, papi Porque mírame esto ¿Y si estos enfermos te pegan algo a ti? Porque No, vale, Chambita Pero por favor Si es lo que tienes caballo blanco, vale Que me van a estar pegando nada Si estaba en peores sitios que bueno Ni te imaginas, pues Dale agua a ese muchacho Para que pueda buche, vale No, es que la señora Pascua Me dio el día libre obligada por la señora Matilde, ¿no? Para que no quedara de mal adelante Cuidado, mija Para no quedara de mal adelante El marido de ella es Mira, ¿y el Gerson? Ay, lo dejé ahí Está solito Pero si usted quiere yo la acompaño No, no, no Yo lo cuido, mija Anda, vete Anda, vete Mucho cuidado Anda, vete Que yo me cuido Yo te voy a cuidar del marido Señorita Cristinita ¿Por qué será que no me sorprende verla aquí? Gladys, por favor No me regañes No, no, señora Cristinita Que la voy a estar regañando yo Al contrario Si usted más bien Le dijo Le dijo a Yuraima Que usted estaba enamorada del Gerson En la mente suya, pues En la mente suya Ajá Y me puse noble Dice mi mamá Gladys, pero tú sabes que eso es una mentira, ¿verdad? Sí, yo sé que es una mentira Pero porque usted no va Y entonces aprovecha esa ocasión Y el empujón Y se va y se cree la mentira Y deja eso así Que usted no Usted no se da cuenta que Hágase usted ese favor Usted no se da cuenta que usted no pega con esto No pega con esta clínica No pega con los Con los palazos que le metieron a Yerso No pega con esto Hágase el favor Y quítese eso de encima, ¿sí? No puedo, Gladys No puedo Yo amo a Gerson Y así sea cinco minutos Así sea robándole un segundito No voy a dejar de verlo nunca Claro, a menos que él me lo pida Y adivina qué, Gladys No me lo ha pedido No, qué le va a pedir Señorita Cristina Qué le va a pedir Si Gerson es así Si a él le encanta eso Pues un problemón Eso es lo que le gusta Es que, ¿sabes? No termina de convencerme ¿Ves? Siento como que la falda tiene demasiado volumen Y esto aquí, estos pliegues Yo lo veo bien Pero si tú quieres te lo ajustamos un poco, mi amor Bueno, sí, será Pero y el corpiño también, ¿sabes? Como que me aprieta demasiado Y el diseño es como muy común Y este poco de estos bordados son así como... Pero si tú misma lo elegiste, nena Bueno, sí, yo sé Pero ahora no me gusta Pues ahora no me siento... No me veo, pues, no me siento No me veo, no, no, no Nena, ¿pero qué? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué no le gusta a él, oye? ¿Qué pasó? Conmigo no tuviste tanta duda O el tramo que te ibas a poner O lo que era casi así ¿De verdad tú te vas a hacer? Claro que sí, Rigón Claro que sí ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué no te gusta tu estilo, mi vida? Pero si no te gusta eso ¿Qué no te gusta eso? ¿Qué no te gusta eso? ¿Qué no te gusta eso? Entonces, nena Dime por fin ¿Qué es lo que no te gusta Para arreglarlo, ya? Ah, es que... Es que justamente ese es el problema Que yo no sé si tenga arreglo Porque... El problema es que yo no... Yo no sé si es que yo me quiero casar o no O sea... No sé, ahora no sé Ahora no sé, no sé ¿Qué pasa, mujer? ¿No te gusta el vestido? Si te entalló perfecto No, sí El vestido me encanta Está bellísimo ¿Y entonces? Esa cara no es de una mujer Que está a pocos días de su boda Son los nervios Mi amor, te va a quedar bellísimo Sí, bellísimo Sí, bellísimo Pero tengo un susto Lorena ¿Qué hace uno para... Para no sentir este miedo Que estoy sintiendo ahorita Cuando... Estoy próxima a casarme Con un hombre que... Que ayer mismo estuvo a punto de... De dar su vida por otra mujer Que no era yo No te amo, no te amo, no te amo No te amo, no te amo Y con ella... Hace poquito, hermano Usted lo que... Irradiaba era amor por esa mujer Lo daba todo Todo, 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 todo ¿Ah? Amor bonito Amor... Amor... Amor del bueno Como decía el... El salsero Así es, pa' Afuera has visto, chamo Dándome las gracias Bella, pa' ¿Cómo es ella, brother? Claro Y me miraba así como cuando estábamos juntos Y tal Bueno, como cuando estaba enamorada, amigo No, pero no es por nada, Doroteo Usted lo que se lanzó ahí Fue una de zorro ¿Ah? Usted se la comió Sí Ah, usted batió ojo en ron Con las bases llenas ¿Cierto? Sí Ah, y... Y enamoradito, ¿no, güey? Sí, sí, sí Y así todo me tengo que casar Que es lo peor ¿Ah, pues te vas a casar? Claro ¿Qué voy a hacer? ¿Ahí lo vas a hacer? Bueno, ¿qué voy a hacer, Gabito? No puedo dejar la marihuana vestida de blanco y alborotada O sea, está más emocionada Como si se fuera a casar con Daniel Zarco ¡Qué nivel! Bueno, pero es que la señora, la nena, también se va a casar con el difunto Doctora Luisa Pérez Eso es lo que me da más rabia, pana Que se vaya a casar con el bicho ese Como si lo fuera visto En el momento del entrompe El tipo montando un parco de infarto Mi pastilla, mi pastilla Bien, ni falta que me hace verlo ¿No te diste cuenta, pues? ¿Ah? Se negaba a darle la sangre al chamo ¿Ah? Qué cosa tan increíble, ¿no? Es que ese tipo es un blacamano Y María Antonia se va a casar con él Y el tipo lo que es el propio más carita, ¿vale? Sí, tiene razón Esa sonrisita pegada ahí en el rostro, ¿no? Es que nadie se la puede Es que es lo que me provoca Bueno Procales, ¿ah? Procales Y cambiarle el rostro El propio gallineto Gallineto Blacanán Blacanán Montando ese paro Me dejaste sorprendido Con lo de la sangre que le donaste al Gerson Porque, bueno, sí, es tu hijo Pero lo conociste hace dos días Y si vamos a ver a... Uno de los hijos los quiere porque los cría, pero... Gonzalo, 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 Gonzalo Tú no te terminas de aprender la lección Yo no te voy a decir que lo que hay que tener clarito en la vida es Cuál es el objetivo para allá, para adelante Clarito Y, bueno, y si lo hice fue por... Por mi nenita Bueno, para impresionarla a ella, eso es todo O sea que no fue por el muchacho, por tu hijo No, 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 por favor, para... ¿Quién es mi hija, Gonzalo? Tatianita, tinita, mi tinita, mi hija Esa es mi hija Bueno, sí, ese es un pobre muchacho, sí Como acabas de decir tú, le acabo de conocer ¿Sabes qué pasa? Que ahí estaba el imbécil de Rincón De héroe, dándosela de héroe A la nenita, como todas las mujeres, por supuesto, les encanta un acto heroico Lo hice para impresionarla, eso es todo Ah, fíjate Pero tú tienes que querer muchísimo a la nena Porque arriesgarte así, tú Que además sufres el corazón Le digo una cosa, si tú de verdad crees que yo soy cardiópato Hermano, a mí la vida no me ha dado ni una subida de tensión, nada Y un infarto Menos, menos ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cómo tengo yo este corazóncito? Tan bueno como mis cuentas bancarias Ey, 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 si tú repites eso, yo te demando Es más, es más Te demando o no, te mato Ey, metafóricamente, Gonzalito, metafóricamente Sí, sí, metafóricamente Sí, ¿verdad? Sí, sí No, 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 tranquilo, tranquilo Chico, tú eres un genio Ah, sí, yo lo sé, Gonzalo Yo lo sé Espere, ¿tú no vas a trabajar? Sí, sí Dale, dale, dale Ey, Gonzalo Metafóricamente, ¿viste? Toma, casi bonita Toma Para que deje la bostezadera Para que deje la bostezadera Mira, casi llorito No, oye, mira Yo te dije a ti que tú te podías tomar el día libre Un hermano lleno de huecos ese en de excusas Para no venir, por favor ¿Qué pasó? Mira O sea, mira Ni tu arquitecto ha llegado, por cierto Oye, eso sí es raro Está raro, oye ¿Qué, qué es raro? ¿Lo del hermano lleno de huecos O que el arquitecto no vaya a llegar? Mira, deja Respeta que mi hermano está delicado No, no Que Luis Fernando no haya llegado Él siempre llega temprano O sea, dijo Algo tuvo que haber pasado ¿Se dan cuenta de que estuvo ayer hasta tarde En el hospital, llegó a su casa Y de verdad la misma Votó de cero y todo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No te ha contado nada Yo tengo confianza en ti ¿Qué pasó? Te pago la tarjeta de crédito y de broma Bruja No, 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 vale En serio No te rías No seas necio ¿Te imaginas? Bueno En realidad no, no Mi mente no tiene capacidad Para tanta imaginación Pero sí puede ser Sí puede ser En tu mente En tu... Ah, por cierto Buenos días Buenos días Aquí está esto Con permiso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, gracias a Dios Está mejor Lo pasaron ya para una habitación Susto, ¿no? Ya Mi papá Pero usted tiene la cara peor que yo ¿Qué pasó? Finalmente te botaron anoche De tu casa Por fin Este... Despierta ¿Qué te pasa? ¿Estás dormido? ¿Tuviste una mala noche? ¿Qué pasó? No, no, no Todavía no me... Todavía no me he podido separar Lo que pasa es que... Bueno El carautico Amaneció con fiebre Y... Bueno El pedigata dijo que no No era nada serio Y toda la cuestión Pero... Bueno Su primera gripecita Y... Nos dio susto Pues es la primera vez La situación Somos primerizos Sí, sí No, yo me imagino Pero dirá Yo te juro Yo te juro Por lo más sagrado Que yo voy a... No, no Es que yo sé que... No, imagínate Que la primera gripe Del carautico Tú no ibas a dejarla A mí así hoy Porque sí No, no, no No ¿Qué pasó? Véntame Ahí está Vé, acá Vé, acá Tú te quieres reír De verdad Escucha este cuento Vé Baja la tarjeta Te le digo Antes de comenzar Déjame explicar ¿Te quieres? Ya vale Fernando Es que no me tienes Que estar aplicando Nada ¿Qué me vas a explicar? Yo te quiero explicar ¿Qué me vas a decir? ¿Me puedes escuchar? Por favor Ajá Escúchame Bueno Resulta ser que el pediatra Acá se nos hacía Una conferencia De la importancia De la lactancia Materna Y toda la cuestión Incluso pues El pediatra me miró Fijamente Pues a los ojos De manera contundente Y Le dijo pues La importancia Que Que consiste Pues Darle tranquilidad A María Gracia Sobre todo Porque estaba aguantando Y Y bueno Me encontré Una disyuntiva No, yo no No, yo estoy No, es que Es una cuestión lógica O sea Por favor Yo entiendo No, yo también comprendo Que bueno Que estés brava No, no Cualquiera pues Me mataría En una situación Como esta No Espérate Tanto como a matarte Así No, no, no Espérate A lo mejor un poco Pero no Imagínate Y que además Es que Qué difícil O sea Ella le está dando Pecho Yo entiendo La cosa Es muy duro ¿Verdad? Es duro Matilde Él nunca va a dejar A mí ¿Verdad? Ay Dileide Yo qué sé Porque si ponemos De ejemplo A mi monchito Ay Amiga No No la van a dejar Nunca Tú sabes Tú sabes ¿Sabes qué? Que yo te veo Te veo Esa cara Esa expresión Que tiene que ser exacta A la del capitán Del Titanic Cuando veo que se le estaba Hundiendo el barco Perdóname Mejor expresado Imposible Rómulo Qué broma Tú me entiendes Rómulo De verdad que tú me entiendes Porque Es que yo Yo te digo una cosa Yo ya no sé Ni qué hacer con mi vida Vale Yo ando así De una confusión Entonces lo único Que pienso Todo el tiempo Es en Matilde Y pensando en Matilde Pero qué broma No Qué broma Vale ¿Eh? Lo tienes clarito O mejor Imposible El panorama Se ve perfecto ¿Clarito? Turbiamente Clarito Es que lo tengo O claramente Turbio Como lo quieras entender Porque lo que yo no soporto Es esta situación Que yo llevo ¿No entiendes? Tú sabes lo que es llegar A mi casa Con este problema Ver a Pascuita Y entonces Pascuita Estarme halagando En cosas Y yo tener que agradecerle Y por otro lado Pensando entonces En Matilde Todo el tiempo Pensando en Matilde Esto, esto El amor es así El amor es así Fíjate Es tan poderoso el amor Que uno llega al extremo Hasta de ponerse De acuerdo con una mujer Imagínate lo poderoso Bueno Bueno Fíjate lo que estás diciendo tú Tú sabes El infierno ¿No? El infierno ¿Ok? El infierno Bueno Yo me siento Más abajo del infierno Más abajo Mochito Para concluir Con esta conversación Te digo Tienes que hacer algo Pero en serio Ajá Porque vas a terminar Pasándole por encima A tu familia Pasándole por encima A la familia Pasándote por encima Mira 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 acá Fíjate Sí Pero que ya sé Lo que voy a hacer Sabe Sabe Porque Porque fíjate Que Que No muero ¿Para qué Sabes una cosa Sabes una cosa Mira La vulnerabilidad El susto La angustia Del capitán Del Titanic Cuando se estaba Enfrentando A ese iceberg Son una soquetada Al lado de lo que estoy sintiendo Yo me entiende Una soquetada Mira Estoy seguro Que usted le vende Por lo santo Me lo dijo Me lo dijo Me lo dijo Me lo dijo Te distraigo Te distraigo Dejé la risa Se enreglé Dejé la risa ¿Sabes lo que me provoca? Caerle encima Cuando se pone así Y comérmela Beso Te voy a besar Eso Arquitecto Quieto Quieto Mire que estamos En horario laboral Sí Pero que eres tremenda Ah yo Eres tremenda Pero sabes que Eres bellísima también O sea Dime ¿Qué? El almuerzo va O no va Cuéntame ¿Qué pasó? ¿Por qué un almuerzo Te da tanta risa mamá? ¿Yo me estaba riendo? Sí Tu risa es peculiar Y se pide por todos lados No Es un chiste No, no, no Lo que pasa es que Yo había invitado a tu mamá A un almuerzo Importantísimo ¿Cómo es? No es así ¿Van a almorzar ustedes dos juntos? ¿Y qué celebran? No tienes que darme la palabra ¿Qué celebramos? No, Rómulo Lo que no se lo voy a agradecer ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos A darle Que tengo reservada la mesa ¿Ya? ¿Ya? ¿El almuerzo? ¿Oré? El almuerzo en este instante Si no pierdo la reservación Pero Señor Bueno, será que Entonces agarró la cartera ¿Verdad? Es broma, ¿no? Señora Señora, ¿qué? Sí, hombre ¿Qué te parece un almuerzo? Imagínese, ¿no? Imagínese Ya va Déjame guardar esto ¿Qué? Púnchale los lentes Espérate Ajá ¿Cómo está? ¿Cómo está? Este, bueno, sí Vamos, pues Hambre, ¿no? Hace hambre, ¿verdad? Hambre, pero de la palabra Zamba ¿Quién diría, no? Mira, tú lo ves allí Con ese cuentico Que no te quiero Que sí te quiero Que no Ellos siguen enamorados Ellos siguen enamorados Qué frito está mi padre, ¿no? Ya ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Romulo, estás aguantando La risa, te estoy viendo No, yo no me estoy riendo Si te sigues riendo Me paro y me voy O sea, es malo, chico Está bien, está bien Bueno, no me vas a decir Que no fue un poema Dejar ahí la cara Que te puso el lacartijo Cuando se quedó ahí plantado Romulo, vale Pobrecito No seas así, chico Tú eres malo Ah, malo yo Si lo que hice Fue salvarlo Del escarnio público Sí Me sacrifiqué Para que Luis Fernando Se enterara del Que ustedes tenían armado Sí, no, ajá Te sacrificaste, claro ¿Ah, no? No, sí De todos modos me tiene No sé Sorprendida Extrañada Impresionada Impresionada Sanito Sanito Y encima de eso Conversando rico ¿Qué tal? ¿Eh? 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 ¿Cómo que ahí? Hasta si no había Quien te sacara De un restaurante Con una punta trasera No podías ver Una carne en vara Porque te lanzabas en pica Rómulo Y tú y yo no teníamos Nada que hablar Nos sentábamos Y no hablábamos Exagerada No, 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 no Cualquiera cree Que estabas hablando No, 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 no No estoy exagerando nada Porque resulta Que cuando tú y yo Salíamos así Que ocurría Aquel milagro Que salíamos Porque yo me quejaba Y te decía Que estaba aburrida Nos sentábamos Y no teníamos Nada de qué hablar ¿Cualquiera cree Que estabas hablando Un australopiteco? Prácticamente Mono Prácticamente Exagerada Ay, Rómulo Por favor ¿Cómo me vas a decir Que estoy exagerando Si la última vez Que tú y yo salimos De un restaurante Porque te armé El lío aquel que te armé Resulta que tú Me dejaste comiendo solita Y te fuiste a ver Un juego de pelota No me vas a decir Que no era importantísimo Ese juego No, no era cualquier juego Claro que me acuerdo Claro que me acuerdo No solamente me acuerdo Sino además Se me cae la cara de vergüenza En serio ¿Ah, sí? Yo era un pésimo marido Lo reconozco Pero yo he cambiado En serio He cambiado Estoy dispuestísimo A hacer lo que sea Para reconquistarte No, 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 Rómulo Ya va Espérate un momentito Cálmate Que para empezar No cambiaste Lo que pasa Es que ya no eres Mi marido Y en segundo lugar Que es eso Reconquístame qué Reconquístame qué ¿Qué qué? Me canso de reconquistarte ¿Qué? Pero Y yo sé lo que me vas a contestar Que conmigo tú no regresas Pero ni muerdas ¿Está bien? Está bien Vamos a ver quién es más terco Si tú diciéndome que no O yo diciéndole Todos los días Que te adoro No me arrepiento De haberte entregado Mi vida De haberme creído Esta historia De lluvia De habernos Que... Viste, mi bebé se durmió Ya está en la cuna Menos mal Ay, pero que mamá No aguanto la rabia Chica, pero ¿Te parece justo, vale? Que mira todo lo que yo Me pasé aquí Cocinando, cuidando a la bebé Limpiando todo para nada Para que el otro Me esté embarcando Ay, bexayda, mi amor Mira, los compromisos de trabajo Son compromisos de trabajo ¿Verdad, Léstor? Bueno Lo que tú digas, mi amor Ay, mira Además, bexayda Hay que salir a comer Con los clientes Tú no los has hecho Tú los has hecho Más de una vez, hija Además, la comida No se te va a quedar fría Porque nosotros Estamos aquí Además, esto te quedó buenísimo Es buenísimo Buenísimo Va a ser ese afarrancho Que le voy a armar Pero es que, mamá Mira, es que te lo juro Me saco una prótesis Si el Rómulo No está con la doña Iglesa Es que es así Es siempre así Ay, pero por favor ¿Cómo dices eso, hija? Esa no está con ninguna señora esa No Esas son cosas tuyas Inventos tuyos ¿Cómo no? Inventos míos Ay, ay No me digas Que tú vas a seguir Ascendiendo La doña Ángeles Mi amor Compórtate Tú eres una señora De su casa Sí, señora de su casa Casadísima Todo lo que tú quieras Embarcadísima también Por cierto Y mira, sí Si le atiendo Pues me da la gana Mira, mira, mira ¿Aló? Ángel Hola ¿Cómo estás tú? Me está faltando al respeto Bien, bien Todo bien El miércoles Bueno, mañana Mira, no No sé A lo mejor, mira No sé, no sé Si quieres yo te aviso Vale Quedamos así Un besito, Ángel Sí Ay, con besos y todo Ya Ya, ya la necesidad Es un decir Dame el favor No, entonces Estás inventando lo que no es No, yo no estoy inventando No Inventando nada Bexayda, Josefina Mucho cuidado Bexayda Ay, Bexayda Ya, ya, ya No pasa nada Tú no entiendes Tú no te pones a pensar ¿Por qué razón Yo no le dije Que sí de una vez? No Mañana miércoles Yo tengo una cita ¿Adivina para qué? Ay, es por eso Una consulta Tengo una consulta con un brujo Que por cierto Se llama Ángel Igual que él Y bueno Yo necesito que él No sé Me diga por fin ¿Qué voy a hacer? Si yo me tengo que quedar Con el embarcador De mi marido Bueno Y a ver también ¿Qué hago yo Con este otro Ángel? Mamá Porque Oye, tú eres mujer ¿No? A ti no No sé No te pasó nunca Bueno, yo no sé mamá Pero uno le corre de sangre Por la vena Entonces, Gabito ¿Qué crees tú, chico? Dame Dame letra Ilumíname Mira, para mí Tú eres Tú eres Una mente Un Sabiduría popular Sabiduría urbana Pues No sé, Ángel ¿Qué crees tú? Mira, ella me dijo esto Bueno, déjame pensarlo Pero Al decirme Déjame pensar Lo que es lo que ella quiere decir Que está pendiente conmigo O más bien Que rodé por la abonosa Pendiente de la indiferencia Oye, Ángel Mira, de verdad que no sé Panita No sé, mira No sé qué decirte, hermano No sé qué decirte ahorita Pero bueno Me vas a matar Con ese comentario Tan inerte Chico Dime Dime algo Mira, yo necesito Que un tipo como tú, chico Que ha leído Que me explique Qué es lo que yo puedo hacer Porque yo lo que quiero Es evitar que Bexayda Vaya a la cita esa Con el fulano brujo Ángel Que soy yo mismo Para Tú me copias ¿Me entiendes? Mira Está bien tu epa Ángel, está bien Si te entiendo, Ángel ¿Sabes lo que pasa? Que yo en este momento No, no puedo pensar en eso No te puedo ayudar Porque lo que estoy pensando es Mira, con sinceridad Es olvidarme de la literatura Olvidarme de la poesía Olvidarme de que yo quiero ser escritor Y acercarme hasta allá Hasta donde está Gladys Y darle un soberano mamotazo Al doctor Cícero Y partirle la cara Eso es lo que yo deseo Y quiero en este momento Escuchame una cosa Ya que tu hijo salió de esto Y yo quedé como un bolsa Con el asunto ese De la playa Te voy a hacer una proposición No, hombre, doctor No, hombre Olvídese de lo de la playa Yo no Mire, mire Yo con mi hijo así Ni que, bueno Ni que le den de alta Pues Espera un momento Escúchame Esto es un plan intermedio Olvídate de la De la playa Dame un fin de semana En un hotel capitalismo Cambiamos la playa Por la piscina Y así estará cerca de tus hijos ¿Qué, doctor? ¿Un hotel aquí en Caracas? Sí, claro ¿Con piscina? Piscina y todo ¿Cuántas estrellas tiene eso? Cinco estrellas Cinco estrellas Yo no me imaginaba eso No, hombre, doctor Olvídese de eso Mis hijos No, no, bueno Te los traes también Es más A tu nieto si quieres Te los traes también Ay, doctor Ay, doctor Usted como que no se ha dado de cuenta Pero para un hombre Que no le gustaba el día siguiente Esa invitación Me suena el día siguiente Y pico Usted como que Usted como que se me está poniendo serio Lo que es, doctor Que ella vaya y vuelva a creer Yo la espero cuando venga Pero dolor Usted como que se me está poniendo serio Usted como que se me está poniendo serio Y ya está poniendo serio Y ya está poniendo serio